Este amor nació de mí para ti Te amo cada día más Tú llenaste de cariño y corazón Y tú me llenaste el alma de tantos deseos Llevaste a mi vida, a un mundo mejor Cariñito yo por ti, lo juro dejo todo Muy triste es mi vida cuando no estás aquí Porque tú me quieres mucho y mucho más te quiero Este amor nació de mí para ti Que siempre te vaya muy bonito Me gusta que eres el cariñito Sabe Dios muy bien lo mucho que te quiero Te juro amor eterno, cariñito Quiero que nunca te vayas, que todo En mí tú no vayas, te quiero Eres tú mi buen amor No sé, vivir sin quererte no puedo Vivir sin tenerte contigo La vida sí es mejor Cariñito yo por ti, lo juro dejo todo Muy triste es mi vida cuando no estás aquí Porque tú me quieres mucho y mucho más te quiero Más te quiero Este amor nació de mí para ti Que siempre te vayas, que siempre te vayas, que siempre te vaya muy bonito Me gusta que siempre te vayas, que siempre te vayas, que siempre te vayas, que todo Te amo, y tú a mí me quieres, me quieres, y como felices contigo, la vida es el mejor, cariño por ti, lo juro, te abocó, cariñito, cariñito, te abocó por ti. Porque te quiero, porque me quiero, mamá, y me quieres tú, cariñito, cariñito, yo por ti, lo juro, dejo todo, muy triste es mi vida cuando tú no estás aquí.